Si, sabes que ya llevo tanto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que te mirara y estaba llamándome Més, dame, camina que yo voy Que te mirara y estaba llamándome Que te mirara y estaba llamándome Que te mirara y estaba llamándome Carta me liga masate en balata Cargo chica masena majuca De nasa polar Que yo te va a golar Despacito Quiero respirar tu calor despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te deses y no seas conmigo Despacito Que hay una de ustedes besos despacito Vimos las paredes de tu laberito Y yo sé de tu que por todo el manuscrito Cheguen a balada donde yo bravita A galeta en un clima Todo mundo y cuando sea Un mar, mi chamor Che, si, fa, chu, chu, cha, cha Pue, gue, due, vi, co, vi, so, el, le, di, si, o, va, chin, si, na You caro chu, you caro cha Yo quiero chucha 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 quiero chucha Yo quiero chucha Yo quiero chucha 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 Como tú te llamas yo no sé De donde te rígaste ni preguntes Comunicos que sé es que quiero conocer Quédame contigo hasta el amanecer Y no sé, y no sé, así yo se ve matada Ay, se chubeó, ay, ay, se chubeó Delicia, delicia, así yo se ve matada Ay, se chubeó, ay, ay, se chubeó Cachinha haçai ainda será querer o qué? Yo quiero másher, yo quiero másher Cachinha haçai ainda será querer o qué? Yo quiero másher Yo quiero másher Súbeme al radio, que está mi canción Siente el vago que va subiendo Tala la cor, cajita del norte Vamos juntas, la luna y el sol Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa No queramos en la cama Sin pijama, sin pijama Te pegui, papá, papá Te pegui, papá, papá Pá, pá rá 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 там Pam, pa-ra-ra-ra-ram